Un saludo para todos los que se están disponiendo en la formación del Instituto Pastoral Ministerial de la Diócesis de Garagoa. Los quiero entusiasmar para que hagamos el seguimiento a través de este sencillo instructivo que ha sido elaborado en la diócesis de Garagoa y nos podamos aproximar en cuanto sea posible a la vida de algunos santos a lo largo de los siglos. Ejemplos de Santidad nos presenta 27 testimonios de lo que Dios ha hecho en el corazón de un creyente a lo largo de la historia. Vamos a tratar de hacer un primer estudio de nueve de ellos. Les propongo, no es complicado, es sencillo que nos adentremos pues en este primer análisis a ver qué podemos hacer, que saquemos práctico para nuestra vida. Ejemplos de Santidad es precisamente la posibilidad que nos está dando la formación de conocer a unas mujeres y hombres que a lo largo de la historia han sido revestidos de la gracia de Dios como usted y como yo. Ellos han respondido. Nosotros estamos llamados a responder como ellos y por eso los ejemplos son muy importantes. Noten ustedes que la cultura hoy requiere mucho de ejemplos y la gente sigue muchos ejemplos de los deportistas, de las artistas y la gente lo sigue, la manera como se visten, como se peinan, como hablan. En fin, nosotros también tenemos lo nuestro, los santos y nos vamos a agarrar de ellos. Vamos a ver qué podemos tomar de ellos. Cada una de las lecturas de los santos que se nos presentan, hermanas y hermanos muy queridos, tienen una pequeña iluminación bíblica que los animo a que la hagamos bien hecho. Tiene además una pequeña oración. Esa oración nos permite a nosotros adentrarnos en el estudio de ese santo. Una pequeña meditación y enseguida viene la reflexión sobre la vida del santo. Son cosas simples, sencillas, al alcance de todos nosotros. Los santos no están lejos de nuestras posibilidades. La santidad no es extraña a nosotros, está dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra naturaleza, hace parte de nuestra vida. Finalmente, después de que viene la reflexión sobre cada uno de los santos, hay un pequeño cuestionario. Les queremos proponer entonces que nos adentremos en los primeros nueve santos que nos presenta este libro. La Santísima Virgen María es la primera que aparece. Qué modelo de santidad hay en ella. Después vamos a tomar a San José. Es otro santo muy especial que ha venido ganando cada vez más en la espiritualidad de la vida de un creyente. Después de la Santísima Virgen María y San José, en este librito que tenemos para ir siguiendo, vamos a tener la presentación y la reflexión de la vida de San Pedro. En cuarto lugar, a San Pablo. Extraordinarios. Dos hombres maravillosos. Senderos distintos. Modos de vida distintos. Pero qué respuesta a la gracia la que han dado juntos. Mártires de la iglesia. Después, un discípulo de Juan, que se llama San Ignacio de Antioquía. Otro mártir. Qué santo tan extraordinario. Después, les proponemos seguir como sexto tema a otro santo que realmente para muchos de ustedes sé que les va a entusiasmar muchísimo. San Agustín. Qué cosa y qué deleite cuando Dios coge el corazón de una persona y la persona se deja de Dios. Es el caso de Agustín. Después, en el numeral siete, vamos a encontrarnos a un santo que tal vez no conozcamos mucho, pero que es muy importante en la iglesia. Se llama Juan y de sobrenombre lo llaman Crisóstomo, que significa boca de oro, porque lo que salía de la boca valía tanto en su predicación que lo llaman boca de oro. Crisóstomo. San Juan Crisóstomo. Extraordinario ese santo. Después, hay otro santo de una riqueza maravillosa en la vida de la iglesia. San Benito Abad. Va a marcar toda la espiritualidad y será importantísimo para nosotros. Finalmente, les proponemos en esta parte del libro el estudio de San Gregorio Magno. O sea, un hombre grandísimo que le presentó a la iglesia en un momento muy crítico, guiado por el Espíritu Santo. Que Dios los ayude y los bendiga, queridos estudiantes. Vamos a hacer esto contagiándonos de lo que hay aquí, de santidad, para que teniendo modelos como la Santísima Virgen María, podamos responder a la gracia de Dios que ha sido sembrada en nosotros. Que Dios los bendiga.